Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu En un rato te busco ¡Gracias!